Meter factores en el radical. Queda un poco feo, pero... Es lo que hay. ¿Cómo meto esto aquí dentro? Si esto es una raíz cuadrada, ¿el qué? Si yo pongo aquí raíz cuadrada y elevo esto al cuadrado, me queda lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Y ahora, como los dos tienen el mismo índice, puedo meter las dos cosas dentro del mismo paraguas. Entonces, 3x cuadrado es 9x cuadrado y 2x cuadrado es 2x cuadrado. Así que queda raíz de 18x cuarta. Con fracciones, pues lo mismo. Vamos a suponer que tengo un 4. Abajo, a cuadrado y aquí tengo raíz cúbica de 2 partido a, por poner algo. Para que los dos tengan raíz cúbica, si pongo aquí raíz cúbica, tengo que elevar esta fracción a 3. Como los dos tienen el mismo índice, se pueden meter los dos dentro de la misma raíz. Y me queda 4 al cubo es 64 partido a elevado a 6 por 2 partido a. Así que finalmente tengo. Y ahora siempre uno me pregunta, bueno, ¿y de aquí no puedo sacar? Sí, pero estamos metiendo. Ya hemos sacado.